hola qué tal amigos cómo están y nos encontramos en lo que es pues la demanda de san francisco del año 2023 donde en este preciso momento se dirige a lo que es este la dormida verdad en casa después don casario san juan arriba así que pues gracias señores lo que están ahí este vividito lo vamos a dejar en nuestro canal de youtube pues ya que pues no hay muy buena señal que se diga acá en este bonito lugar pero ya pues llegando a la casa de habitación de don julio ahí vamos a hacer la transmisión en vivo por vía facebook así que pues no 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 Andaba alegre en oyente y así, vaya no quiero cantar. ¡Gracias! 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 Bueno, y estas hermosas mujeres siguen ahí en su alto trabajo, por Dios. Esto no es fácil, ¿verdad? Con la cabello que sí. ¡Vaya! Perfecto. Este... Bueno, pues ya está culminando lo que es este... La... La línea. La fila, mejor dicho, pues la repartición de los sagrados alimentos. Y... Pues... Hace años todo bien, ¿verdad? Todo ha salido muy bien. Así que, pues... Agradecer a la familia de nuestra parte por habernos invitado. Y, pues, también agradecerles por ofrecernos el internet. Porque sin eso, no hubiéramos podido estar transmitiendo. Este es un pequeño video que lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Y... Estamos, pues... En lo que es... San Juan Arriba. Jurisdicción de Jocoro Morazón, señores. En la demanda de San Francisco. Año 2023. Así que, pues, aquí estamos. Así que, la invitación para que, pues... Te suscribas. Nos dejes tu bonito like. Tu comentario ahí, vea. ¿Qué te parece, pues, los videos que estamos subiendo? Y, pues... Yo sé que, pues... Hay muchas personas que les gustan. Te desagrada, ¿verdad? Todo. Así que, pues... Nada. Tanto importante, señores. Este... Me estaban comentando. Quiero decir algo, ¿eh? Me estaban comentando que todavía el día de mañana, este... San Francisco va a andar demandando acá en este bonito caserillo. Y pasado mañana se va a ir para Las Conchas. Se va a ir para Las Conchas. Y... Si no estoy más que sabedor, el viernes, próximo viernes, se va para... El Platanerío. Primeramente, Dios. Pidiéndole a Dios siempre, vea. Porque recuerde que uno propone y Dios dispone. Así que, pidiéndole a Dios primero. Vamos a estar ahí, vea. Con una transmisión o... Tal vez un video nuevo, vea. Ya, ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Uf, qué linda. Me dieron a ti. Segura. Ok. Hoy se han trabajado, ¿verdad? Me convence el nombre. Pero créanme que San Francisco se los va a recompensar. Así que, pues... Señores, este... Muy bonito todo. Como les estaba diciendo, vamos a ir a enfocar a nuestro Santo Patrono. Ahí tenemos, pues, a nuestro Serafico Francisco, vea. Qué chiquita. Qué chiquita. Qué chiquita. Qué chiquita. pendiente, pero de que se sube se sube ahí van a salir no se preocupen suscribirse hombre al canal Nausor muchas personas han venido muchas personas aquí con nuestro santo patrono y pues a todos se les ha repartido el sagrado refrigerio que Diosito y San Francisco y así los bendiga además de todo a todas las personas que han hecho posible todo esto bueno nosotros nos despedimos desde este bonito caserío señores, acá pues el caserío San Juan Arriba jurisdicción pues gracias y pues no olvides dejar tu bonito like comentar que te pareció el videito, algo corto pero seguro espero les haya gustado y pues que lo disfruten nos vemos pasenla rico adiós